Música Uno de los grandes periodistas del Ecuador, yo quiero en este momento pronunciar el nombre del gestor de este instante, de esta reunión de colegas y amigos, por su comprometida y brillante gestión para el pleno desarrollo de la entrega del premio latinoamericano, doctor Senorio Saldivia 2018, y por su inquebrantable trabajo en favor de la libertad de expresión de América. Señoras y señores, si yo estuviera en otro lugar diría de pie, pero eso queda a criterio de ustedes, licenciado Walter González Álvarez. Felicitaciones, entrega el premio el licenciado Roberto González Short, presidente, director de Prensa América Internacional. Muy merecido el premio, nuestro director nacional de Prensa América Ecuador, licenciado Walter González Álvarez. Un aplauso infinito para el gestor de toda esta gala aquí en Guayacán. Gracias. 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 Gracias.